Hola niños y niñas del Colegio Suyay. Ya nos encontramos en la semana 23 de Trabajo en Casa, en la asignatura de Historia, en séptimo año básico. El objetivo para el día de hoy es reconocer la importancia del mar Mediterráneo como un espacio geográfico donde se desarrollaron diversas civilizaciones a través del análisis de mapas. Hoy día niños y niñas continuaremos trabajando la unidad número 2, pero esta vez pondremos atención a la importancia del mar Mediterráneo para la Antigüedad Clásica. Las actividades que realizaremos para poder aprender son 1. Activación de los conocimientos previos. 2. Conocer un material audiovisual recomendado. 3. Poner atención al nuevo contenido, el mar Mediterráneo. 4. Registrar en tu cuaderno la explicación anterior. 5. Trabajar con tu libro. Y número 6. Reflexionar con una síntesis. Cada semana preparo con mucho cariño este material para ti. Ha llegado la hora de comenzar a utilizarlo. 5. Actividad número 1. Es momento de activar tus conocimientos previos. 6. Con la actividad, ¿sabías qué? 6. Datos curiosos de la historia. 7. Hoy día entregaremos 8 curiosidades que tiene el mar Mediterráneo. 7. Primera curiosidad. El mar Mediterráneo es uno de los que tiene más países alrededor del mundo, ya que consta con tres continentes que colindan con esta fuente de agua. Número 2. Solo representa un 1% de la superficie desde los océanos. Aunque nos parezca muy grande, es una pequeña parte de esta gran fuente de agua en nuestro planeta Tierra. 8. Número 3. Es uno de los océanos con menos profundidad máxima. 9. Número 4. En Roma era llamado Mare Nostrum, en alusión a Mar Nuestro. 9. Número 5. Solo tiene una parte para poder filtrar su agua. 10. Número 6. Existe una gran variedad de diversidad marina. 11. Aunque sea muy pequeño, contiene muchas especies oceánicas. 11. Número 7. Es la región con mayor especies invasoras. 12. Esto quiere decir que hay más de 600 especies que invaden a otras en su ecosistema. 12. Número 8. Es un mar constantemente amenazado, ya que lamentablemente contiene mucha contaminación ambiental. 13. Ahora que tenemos claridad del dato curioso para la semana 23, ¡avancemos! 14. Actividad número 2. En el navegador de tu computador o celular, escribe la dirección www.youtube.com y en el área de búsqueda, escribes geografía del mar Mediterráneo y en él podrás encontrar un gran video que va a explicar el contenido del día de hoy. 14. Debes ir a la cuarta opción para poder visualizarlo. 15. Recuerda que esta manera es una manera didáctica y entrenida de poder profundizar en los contenidos. 15. Hago la invitación a que no la desperdicies. 16. Actividad número 3. Ha llegado el momento más importante de este video, en donde aprenderemos el contenido del día de hoy, llamado Mar Mediterráneo, Mar Mediterráneo, un espacio ecúmene. 17. Coloca mucha atención a la nueva presentación de la semana 23. Mar Mediterráneo, un espacio ecúmene. Las principales características naturales que favorecieron la vida en el mar Mediterráneo fueron tres, pero antes de ahondar en cada una de ellas, debemos saber que el mar Mediterráneo fue llamado un espacio ecúmene, ya que en este lugar, de manera permanente, vivieron diferentes culturas. 18. En el mapa podemos ver que este mar Mediterráneo se ubicaba entre tres continentes. 19. Hacia el norte encontramos a Europa, hacia el sur encontramos a África y hacia el oriente encontramos el continente asiático. 20. La primera característica que favoreció su hábitat fue el clima mediterráneo o clima templado, que por sus características brindaba muy buenas condiciones para poder vivir, con cuatro estaciones del año marcadas, las que propiciaban el condicionamiento a las características por el ser humano. 20. Este es el mismo clima que tenemos en la zona central de Chile. 21. También debemos recordar que las aguas mediterráneas son de escasa profundidad y tienen muy pocas corrientes marinas, lo que favoreció el desarrollo de la pesca y la navegación. 22. Como última característica favorable, tenemos las tierras que colindan a este mar Mediterráneo, las que por ser fértiles y tener un clima adecuado, propiciaron el desarrollo de la agricultura y la ganadería para poder sobrevivir. 22. Además de estas tres características, debemos tener en cuenta que en este lugar se desarrollaron principalmente cuatro civilizaciones. 23. Los egipcios, que como podemos ver en el globo terráqueo, se ubicaron hacia el oriente del continente africano. 24. También teníamos los griegos, que principalmente se desarrollaron en la península balcánica, hacia el norte en el continente europeo. 25. También se ubicaron los romanos, un pueblo que en su expansión ocupó casi todas las orillas de este mar Mediterráneo. 26. Y por último, teníamos la cultura fenicia, que se ubicó hacia el oriente del continente asiático. 27. Estas cuatro civilizaciones, en algunos momentos de la historia, tuvieron intercambios y subsistieron en el mismo tiempo en la historia del hombre. 28. Por último, debemos tener en cuenta que la geografía del mar Mediterráneo es típica de montaña y por esto mismo, casi todas las civilizaciones tuvieron que desarrollarse en ciudades de estados con una organización política y social independiente. 28. Te aconsejo ver el video recomendado en la actividad anterior para ahondar más sobre la geografía del mar Mediterráneo. 29. Ahora que tenemos claridad del contenido del día, podemos seguir avanzando. 30. Actividad número 4. En tu cuaderno, escribe la fecha, el objetivo, el título y a continuación un resumen de la explicación anterior. 30. Actividad número 5. Ahora trabajarás con tu libro, en las páginas 72 y 73, en donde desarrollarás las actividades de trabajo de mapa, donde colocarás de título en tu cuaderno, actividad páginas 72 y 73, desarrollando la número 1, número 2 y número 3. 31. Recuerda que si tienes alguna duda, puedas hacer uso del contacto WhatsApp de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Actividad número 6. Ahora llegó el momento de consolidar tu aprendizaje con la actividad que aprendí hoy, en donde colocarás de título en tu cuaderno, síntesis de lo aprendido, y desarrollarás las tres preguntas que se presentan a continuación, en donde en la primera deberás explicar cuál fue tu aprendizaje respecto al tema trabajado, en la segunda deberás explicar cuáles fueron las actividades que desarrollaste para poder aprender, y en la última deberás escribir una palabra desconocida que hoy día incorporaste a tu vocabulario. Para hacer la actividad número 3, puedes apoyarte de las páginas del libro, donde aparece el contenido del día de hoy. Ya niños y niñas, ha llegado la hora de despedirnos y recordar un mensaje muy importante. En esta clase somos pequeños, pero aprendemos a lo grande. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!